Familia bonita, Durango es de los pocos estados de la república que pueden contar con un teleférico ¿Y por qué lo comenta así? Porque Durango tiene dos cerros El cerro Los Remedios y el cerro del Calvario, el cual tenemos enfrente Y por su altura dan exactamente los trazos correctos para que aquí se haya instalado hace aproximadamente unos 5 o 6 años que tiene funcionando este teleférico Amigos y eso es un poco de lo que es Durango Su turismo, su teleférico, su cerro Los Remedios A todos los amigos de Tabasco les invito a que vengan a este bello estado El corazón de la república mexicana, Durango, Durango Donde van a poder encontrar esta majestuosa belleza de lo que es Durango capital Para Villahermosa, Tabasco, su amigo Javier García Carmín Y una de las cosas que me gusta de Durango es que el clima te permite utilizar saco Y lo puedes dar, pues como dicen, vestidos de caché Es un clima muy fresco, un clima árido Pero hace bastante fresquísimo aquí en el cerro Los Remedios Bienvenido No